Este de aquí es un Triceratops y aquí te cuento un poco. Su nombre quiere decir cara con tres cuernos, su familia son los ceratopsidos y es el dinosaurio más famoso de este grupo en el mundo. Llegó a alcanzar hasta los 9 metros de largo y sus dos cuernos de arriba midieron hasta un metro, además de haber sido un animal herbívoro. Triceratops vivió en el Cretácico Superior y es uno de los dinosaurios más queridos al ser parte de la saga de Jurassic Park y de Jurassic World. ¡Suscríbete al canal!